a lo mejor le cuesta Indicaciones, no os puedes acercar demasiado al video tú te pones de pie y yo me siento ahí Este informe viene precedido por los 4 puntos que lleva el Barça al Madrid después del Clásico ellos han dicho que habían jugado muy bien es ahora lo que ellos se acogen pero hay 6 errores desde el 2015 que yo creo que es lo que han hecho que el Madrid esté donde esté Empezamos por el primer error, veis los dos porteros vino Claudio Bravo, los del Barça nos pensamos que después de no estar Valdés íbamos a tener problemas ha demostrado tanto en su sobriedad salidas incluso en el 1 contra 1 y en los partidos decisivos haber estado a la altura por contrapunto de Casillas que aquí sí que será indefendible que ha estado en el partido del Schalke horroroso el otro día, el día del Barça también hubo algún fallo y el día del Atlético de Madrid tampoco estuvo bien yo pregunto, ¿cuándo vais a retirar a este hombre? está para jugar a cartas en el mus en un geriátrico dejarlo jugar al hombre yo creo Jordi te podré rebatir muchos temas pero en este tema concretamente creo que no por Claudio Bravo sino que el ciclo de que Casillas en el Real Madrid terminó hace tiempo y que su continuidad se está condicionando y es evidente el juego del Real Madrid y el debate alrededor del Real Madrid pero ojo ojo lo único que estoy diciendo es más cotilla que Mariñas no, 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 eso es que era la descalificación y ahí no voy a entrar pero lo único que digo es me extraña mucho tú no tú sí que es verdad que siempre has sido crítico con Casillas pero me extraña mucho que los curés que durante muchísimo tiempo han ensalzado a Casillas ahora hablen del mal momento cuando muchos madridistas criticaban precisamente el mal momento deportivo de Casillas decían es que sois moriñistas sois reductos del moriñismo y yo creo que la evidencia es tan grande que el propio William Becky su entrenador le critica un momento, un momento Jordi, que Requejo tiene algo que apoya no, no, no es verdad que yo muchas veces en este programa he defendido que la crítica de Casillas encierra una campaña de los nostálgicos del moriñismo que no terminan de pasar página pese a que su ciclo tal y como demostró el año pasado ganando la décima con Ancelotti demostró que fue un fracaso pero Requejo Verano Azul también molaba y acabó la gente se ha dado retirado es que encima el moriñismo es que esto no es o te compro todo o no te compro nada Mourinho pudo cometer equivocaciones y Ancelotti ganó la décima pero es que eso no tiene nada que ver pero no tiene nada que ver con que Mourinho es culpa mía pero eso no quiere decir con que Mourinho consideró que Casillas no estaba en su mejor momento y es que el tiempo en eso le ha dado la razón no porque Mourinho puso a Dan no porque Mourinho y luego volvió a poner a Casillas y luego volvió a poner a Casillas cambio de cromos claro, exorcismo el Madrid actual está jugando al Barça de Curif elaborando juego en el centro del campo tocándola llegando hasta el final el Barça ha ido al capelo más rancio del Real Madrid el centro del campo ya no existe la defensa enlaza con la delantera jugamos a balones de contragolpe pero de forma paradigmática esa palabra está me gusta paradigmática paradigmática el Barça está sacando mucha más productividad de un juego rancio que el Real Madrid de un juego brillante como el que hacía Cruz se van a condenar tú fíjate el cacao mental que tiene madre mía Giorgian Jaume le hemos escuchado aquí decir que el Madrid tenía que mejorar que tenía que jugar como el Barça porque el Madrid no iba a triunfar mientras no jugase con el centro del campo como jugaba el Barça ahora el Adaliz de la estética de repente el Barcelona gana no jugando también con un juego mucho más directo y no solamente el propio Cruz reconoce que está muy bien sino que toda la culerada ahora os volvéis locos y decís que es maravilloso jugar directo y ganar sin jugar bien de verdad yo soy de la peli el liga que es chiquitito siempre me ha gustado eso rápida siguiente foto por favor y de hecho Capello es muy mal ejemplo porque ganó dos ligas en los dos años con un juego muy rancio ojo con los ídol millán y de hecho ojalá el Madrid sea como el Madrid del último Capello que con 8 o 7 puntos de diferencia se la remontamos y ganamos la vida no es por calentar el ambiente pero ha dicho culerada culerada bueno no en el antiguo campo del Barça nos llamamos culés porque desde el campo salió a culo la siguiente foto por favor no es un insulto bueno el Madrid no nosifica a sus jugadores y el Barça sí desde que empezó la temporada en el medio del campo del Barça ha habido múltiples variaciones ha jugado tanto Mascherano como Sergio Busquets Iniesta falta Douglas falta Douglas no Douglas no ha jugado y en la delantera incluso jugó espérate jugó Sandro y también Munir tú en este mismo programa has criticado que rotará tanto a Luis Enrique oye que pasa tú estás moderando me tiras la patata caliente oye lo estás diciendo está loco bueno pues el Real Madrid como digo no ha dosificado por eso Kroos está fundido Modric yo creo que también se lesionó por el aspecto físico porque tenían las piernas totalmente y luego lo que es la defensa con Carvajal con Sergio Ramos no habéis dosificado a nadie ¿por qué? porque miráis al banquillo y no hay nadie no tenéis a nadie en el banquillo concretamente el ejemplo de la defensa estás más que equivocado porque Balán juega a minutos Arbeloa juega a minutos hombre juega coentrao no 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 coentrao está lesionado la principal queja que se puede tener en el madridismo y que nosotros le hemos hecho en este programa casi todos los contretulos que hemos venido madridistas es que por ejemplo Toni Kroos está fundido y eso es verdad que Ancelotti se empecina en no dosificar pero de ahí de ahí hablar de la gestión de la plantilla de Luis Enrique que ha sido lamentable que recordemos no ha dosificado minutos de verdad vale 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 no le he dicho no le he dicho uy se acabó bueno oye has batido un récord pero oye no pasa nada lo dejamos en el aire y lo puedes retomar cuando quieras yo me tengo que despedir pero será solamente hasta mañana a la misma hora a las 9 de la noche en InterEconomía punto pelota y si quieren